Con trece órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio y sicario del grupo delictivo cártel Jalisco Nueva Generación, Adán Marcelo alias El Chelito fue detenido en el municipio de León. Tras la captura de El Chelito, se lograron esclarecer varios homicidios, entre ellos el hallazgo criminal de la localización de una cabeza humana en una hielera y el cuerpo en un tambo en el camino y barrilla en la ciudad de León, informó la FGE. Mediante averiguaciones ministeriales realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, Grupo Especial de Reacción e Intervención de la FGE, se logró aprisionar. Al momento de su detención, localizaron dosis de polvo blanco con características de cocaína, un arma de fuego larga con un cargador abastecido, un chaleco táctico y se dio a conocer que cuenta con trece órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio. El presunto integrante de un grupo criminal será llevado ante el juez de control para dar a conocer las pruebas que lo relacionan y continuar con el proceso legal. Adán Marcelo N., alias El Chelito, es capturado. Como resultado de la averiguación ministerial realizada por la Agencia de Investigación Criminal y con acciones táctico-estratégicas por el Grupo Especial de Reacción e Intervención, fue capturado Adán Marcelo N. El Chelito es considerado un peligroso criminal, integrante de una célula delictiva y con su detención se esclarecen diversos homicidios registrados en la ciudad de León.